El día de hoy les voy a mostrar fragancias que huelen a millonario. Hace unas semanas hice un video de las fragancias económicas que huelen caro, se los voy a dejar aquí arriba por si no lo han checado, pero aquí son 8 fragancias que simplemente huelen caro, no importa si son baratas o no, pero huelen a un millonario, huelen a si ustedes por X o por Y razón han conocido o se topan con una persona que tiene muchísimo dinero, lo más seguro es de que esté usando una de estas fragancias o que tenga una vibra similar a las fragancias que yo les voy a mostrar. Bueno, antes de empezar con la lista, quiero recordarles que vayan a seguir a mi Instagram, aquí abajo se los dejo que es at MrFelixPerform, ahí estoy subiendo fragancias del día, todas las fragancias nuevas que me van llegando, también estoy teniendo un contacto mucho más directo con ustedes, entonces si me quieren hacer una pregunta muy específica, me siguen a MrFelixPerform y ahí vamos a estar conversando, platicando, también tengo contenido exclusivo por allá para que me vayan a seguir en Instagram. Entonces empecemos con esta, que es una fragancia muy importante para mí, es una fragancia que definitivamente proyecta mucho dinero, especialmente si vas a un evento de noche en invierno, si vas a una graduación y te vas a vestir de smoking, en un trajo oscuro, en un salón, en un evento muy muy formal, que esto es Tom Ford Tobacco Baní. Está inspirada, Tom Ford se inspiró en los clubes de gentlemen en Londres, estos lugares donde la gente va a ir a fumar un puro, una pipa donde no se permiten mujeres, todo súper clasic, súper elegante, donde te pones una smoking jacket encima de tu traje o de tu smoking, para que no se manche tu smoking, para que no le caiga humo, el nivel de persona que proyecta, la clase que proyecta... No, 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 o sea, el único problema de esto es que les digo, que es muy, muy, muy específica para una cierta ocasión, es de noche, invierno, muy formal. Va a ser la persona que mejor huela en todo el lugar, porque la combinación de cómo estás vestido con la situación, con la ocasión, con la fragancia, es una bomba. Aparte, esta dura muchísimo, proyecta muchísimo, proyecta seguridad, proyecta poder, hay que recordar que las personas que tienen dinero, no son personas muy inseguras. Esta fragancia, proyecta seguridad, proyecta confianza, Tom Ford Tobacco Baní. Vámonos con la siguiente, que es una fragancia muy diferente, y esto es Office for Men, de Fragrance One. ¿Y por qué digo que esta fragancia huele a millonario? Jeremy, cuando sacó esta fragancia, cuando dio el pitch, cuando hizo todos sus videos, incluso te metes a la página, dice que con esta fragancia es para sacar tu CEO interno, para sacar tu jefe interno, para sacar a esa persona que es dueña de una empresa, de un despacho de abogados, o de una empresa de marketing, es director de una agencia de publicidad, lo que sea, se imaginó a una persona así, a un CEO, utilizando esta fragancia, y pues los CEOs tienen muchísimo de esto. En mi opinión, huele cañón a millonario, huele a una persona que tiene mucho dinero, huele a, a diferencia de Tobacco Baní, que es una fragancia para una ocasión específica, esta es una persona que tiene muchísimo dinero, pero es su signature scent, es su olor que usa todos los días. Básicamente es eso, es una combinación entre Aventus y Sauvage, muy buenas calidades, ingredientes te va a dar todo el día, es Office for Men, de Fragrance One. Vámonos con otra fragancia de Tom Ford, que también es una fragancia para el día al día, yo aquí no tengo la botella original, este es un contratipo, pero aquí les voy a dejar la botella original para que la puedan ver, y es Tom Ford Grey Vetiver, y Grey Vetiver es una fragancia muy rica, porque a diferencia, por ejemplo, de Office for Men, que también es una fragancia para el día al día, para tu persona millonaria, como más moderna, para una persona joven, que hace mucho dinero, pero que es joven, Grey Vetiver es para una persona que es un poquito más conservadora, que es un poco más sencilla, que sí tiene muchísimo dinero, pero sabe que el dinero no está para estarlo presumiendo, y para comparte cosas así enormes, casas y coches y Ferrari, no, 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 él sabe que el dinero es para, ya saben, para compartirlo con las personas que más importa, y que lo pone en inversiones, y que es una persona como muy centrada en lo que hace, pero tiene mucho dinero, y es muy acá, y no es como un New Rich, él usa Tom Ford Grey Vetiver, es más, muchos artistas, incluyendo Hugh Jackman, usan Tom Ford Grey Vetiver, porque es una fragancia como de gentleman, clásico, ese tipo de personas, utilizarían Tom Ford Grey Vetiver, y hablando de Grey Vetiver, tengo otra fragancia de Grey Vetiver, que les quiero mostrar, también es una fragancia que utilizaría un millonario, y esta es la fragancia más económica de toda la lista, y es Encrenoir Al Xtreme, Encrenoir Al Xtreme es un Vetiver mucho más oscuro, terroso, aparte la botella, díganme, está genial, o sea, esta botella me parece súper súper bonita, pero bueno, entonces digamos que la misma persona, esto lo utiliza para cuando hubiera cerrado tratos de millones de dólares, y esto lo utiliza cuando en la noche va con su esposa a la ópera, y se pone un smoking perfectamente bien, con un moño perfectamente bien hecho, unos zapatos lustrados, él en la noche usa Encrenoir Al Xtreme, vámonos a la siguiente, esta es una fragancia, que no tengo una botella completa, nada más tengo aquí una muestra, y este es el aire del desierto marroquí, o Lej du Desert Magoké, de Tower Perfumes, de Andy Tower, una fragancia que esta sí huele a jefe, esta es una fragancia que no me gustó tanto la primera vez que la olí, incluso hice un video de reacción a esta fragancia, como primeras impresiones, se lo voy a dejar aquí arriba, porque si no lo checaron, pero después de darle una segunda oportunidad, y después de olerla, y una vez que seca, y entonces salen los días un poquito más fríos, y esta sí huele a millonario, porque huele muy especiada, huele un poquito como a madera, huele a ámbar, es una fragancia, es un ámbar bien rico, entonces el ámbar es en esta combinación entre vainillas, resinas, esta fragancia, puede ser una excelente fragancia del día al día, en días un poquito más templados, en invierno, en otoño, usado con un traje, no la veo tan casual, pero por ejemplo, la manera que yo estoy vestido yo con una camisa negra, un saco gris, aquí un pañuelo, algo de ese estilo, en días fríos, usan esto, y es una fragancia genial, o la única cosa con esto, es de que sí la veo un poquito más madura, el aire del sitio marroquí, Danny Towers, sin duda alguna, es una fragancia que huele a millonario, cañón, una persona que tiene muchísima lana, bueno, antes de seguirnos con la siguiente opción, quiero recordarles que se suscriban a mi canal, aquí abajo, es totalmente gratis, le dan click en el botón rojo, también le dan a like, y a la campanita, de esa manera, todos tus videos de comparaciones, colaboraciones, listas, reseñas completas, de todo el mundo de la perfumería, que a ustedes tanto les gusta, le va a estar llegando gratis, gratis, o sea, no tienen que pagar nada, a su inbox, no les toman ni dos segundos, ni tienen que ponerle pausa al video, les voy a presentar otra aquí, que también nada más es una muestrita, y esto es Bacca del Rouge, que es un 40 de Mason Francis Curdijan, entonces esta, la usa tu persona, la usa tu persona millonaria, que le gusta gastar en cosas, que es una persona que le gusta tener, lo más nuevo de moda, que le gusta tener el iPhone más nuevo, le gusta tener varios Porsches en su garage, le gusta viajar en primera clase, pero que la gente vea, y tomarse fotos, y ese tipo de, es una fragancia como muy loud, que grita mucho, muy véanme, aquí estoy, una fragancia dulce, esta no es tanto de caballero, esta es más como para un chavo de que más acá, extrovertido, ya saben, entonces es Mason Francis Curdijan, Bacca del Rouge, que tiene unos 40, esta fragancia es muy cara, y me parece que es la más cara de toda la lista, bueno, con Tobacco Bani, ahora la siguiente fragancia, es una fragancia que no tengo, que es la primera vez en mi canal, que voy a hacer esto, hablar de una fragancia que no tengo, porque por lo menos, aunque no tengan la botella, siempre tengo una muestra, pero esta fragancia tenía que estar sí o sí, y esto es, Creed Green Irish Tweed, al igual que Tom Forgrey, y Betty Bear, es la fragancia de un caballero inglés, Pierce Brosnan, que es James Bond, utiliza esa fragancia, personas, de la realeza, utilizan esa fragancia, el perfumista de Creed, me parece que se llama Oliver Creed, o su hijo, utiliza esta fragancia, entonces Green Irish Tweed, es tu fragancia Gentleman, si quieres pensar en Gentleman, tienes dos, Tom Forgrey, Betty Bear, y Green Irish Tweed, es una gran, gran, gran fragancia, para todo un señor, para todo un caballero, que tiene muchísima lana, pero no la gasta en lujos, muy extrovertidos, no gasta en jet skis, y ese tipo de cosas, no, como que pone su dinero en joyas pequeñas, en un reloj, Patek Philippe, y aquí me quedan dos fragancias, que las dos son muy similares, yo digo que huele a millonario, porque las personas, que tienen mucho dinero, no tienen miedo, de utilizar fragancias, como refinadas, un poco más sofisticadas, es una fragancia, que yo veo extremadamente sofisticada, porque la veo para una persona, metrosexual, no me gusta utilizar esa palabra, pero bueno, pues la palabra existe, y es metrosexual, entonces para una persona, metrosexual, utilizaría esta, imagínense, una persona, que tiene 26, 27 años, que está haciendo un buen de lana, pero es esta parte, como no es un hombre, muy rudo, y ya de chamarra de cuero, no, es un hombre más sofisticado, le gustan las telas finas, le gusta el cashmere, incluso yo he dicho, que mujeres pueden utilizar este aroma, algunas personas están de acuerdo conmigo, algunas personas no, entonces la no y del hombre, la veo por un hombre joven, sofisticado, exitoso, utilizaría la no y del hombre, y la otra fragancia, que les quiero enseñar, es una fragancia, que tampoco tengo, no quiero decir, que se parece a la no y del hombre, porque no se parecen, pero va en la línea, de lo sofisticado, de la parte, que puede decir, tanto de hombre, como de mujer, y es, Dior Home Intense, o Dior On Perfum, para el motivo de este video, vamos a utilizar la Dior On Perfum, porque es una fragancia más cara, una fragancia que huele, a super clase, el problema de Dior On Perfum, y yo me refiero, no a la fórmula nueva, sino a la fórmula, no original, pero antes de la de 2020, es de que tiene este tinte de iris, la flor del iris, que le da como una onda, como de maquillaje, como de lipstick de mujer, a algunas personas no les gusta, especialmente a los hombres, no les gusta, porque no les gusta utilizar fragancias, que pueden caer, en la parte femenina, a mi me encantan, en este tipo de fragancias, tiene esta nota del iris, pero también es masculina, porque tiene unas, no, o sea, wow, ahora este perfume, también es cero versátil, nada más lo puedes utilizar, como Tobacco Vanille Tom Ford, en ocasiones de invierno, noche, muy formal, Dior On Perfum, pero, al igual que Tobacco Vanille, si lo utilizas en el lugar correcto, en el momento correcto, con el auto correcto, men, o sea, proyectas seguridad, proyectas confianza, proyectas dinero, proyectas un porte, que nadie más va a tener, en ese lugar, entonces bueno, ha sido mis 8 propuestas, de fragancias, que vuelan a millonario, ustedes creen que me faltó alguna, ustedes tienen una, que también conocen, me gustaría saber, ahí abajo en los comentarios, también denle like, suscríbanse, por aquí va a salir mi logo, para que le den clic, es totalmente gratis, todos estos videos, van a estar llegando, a su inbox, no olviden seguirme a mi Instagram, recuerden a mi Instagram, a MrFelixPerform, muchas gracias por el video, y nos vemos, en la próxima.